Quiereme Como la golondrina quiere a su unidad Como si mañana el mundo terminará Este amor que cada día crece y crece es algo especial Eres mi delirio, mi mayor necesidad Gracias por darme la felicidad Porque este amor que te tengo y me tienes Nunca terminará Estás en mis sueños, le has dado a mi vida Tanta felicidad Porque este amor que te tengo y me tienes Nunca terminará Porque estoy enamorado Solo de ti Yo Este amor Que cada día crece y crece es algo especial Eres mi delirio, mi mayor necesidad Gracias por darme la felicidad Porque este amor que te tengo y me tienes Nunca terminará Estás en mis sueños, le has dado a mi vida Tanta felicidad Porque este amor que te tengo y me tienes Nunca terminará Porque estoy enamorado Solo de ti Solo de ti Porque estoy enamorado Solo de ti No, 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 no Clarín ulo, کے 1979 Enfase Todo Gracias por ver el video.